¿Dónde estás esta noche? Me pregunto Me pregunto Pienso que te quiero, no hay manera pa' decirte Y te necesito, serás el de mis sueños Quiero ver tu cuerpo cada noche Y besar tus labios dentro de tu coche Deseo estés cerca de mí y sentir tu cuerpo Abrazame ahora, no hay algún otro Te quiero ahora, sobra mi suelo No puedo saberlo, no puedo saber mi amor Tú me das esperanzas, no puedo saberlo No puedo saber mi amor Cuando vienes, cuando te vas No puedo saberlo Las mentiras que te dices No puedo saberlo Porque tú decides cuando te vas Dije que te quería desde nuestro primer momento Y te disatisfecho las veces que hayas pedido Quiero ver tu cuerpo cada noche Y besar tus labios dentro de tu coche Deseo estés cerca de mí y sentir tu cuerpo Abrazame ahora, no hay algún otro Te quiero ahora, sobra mi suelo No puedo saberlo No puedo saber mi amor Tú me das esperanzas No puedo saberlo No puedo saber mi amor Cuando vienes, cuando te vas No puedo saber mi amor No puedo saber mi amor No puedo saber mi amor Las mentiras que te dices No puedo saberlo Porque tú decides cuándo te vas Te quiero ser tu cuerpo cada noche Y besar tus labios dentro de tu coche No puedo dejar de pensar en ti Y te quiero tan fuertemente Quiero verte Y tú me contestas Que no puedes esta noche Te ofreceré todo lo que quieras Ahora es el momento Pero tú escapas en palabras Y tu cuerpo es teras Y tu luzca Esta mujer se quema por ti Esta noche no hay límites No pasan los minutos sin ti Y yo me muero por ti Quiero ver tu cuerpo Cada noche Y besar tus labios Dentro de tu coche No puedo saber Que todas las mentiras que te dices No puedo saberlo Porque tú lo te dices No puedo saber mi amor Cada noche Y besar tus labios Dentro de tu coche No puedo saber mi amor Cada noche No puedo saber mi amor No puedo saber mi amor Gracias.